El Club de Leones Los 44 de Santa Ana realizó una campaña de salud visual. Dicho evento se llevó a cabo en la Asociación de Abogados de Occidente. En esta oportunidad nosotros estamos otorgando lentes de lectura para las personas mayores de edad que tienen problemas de la vista para poder leer porque ahorita son solo de lectura. Una campaña de lentes a fin de ayudar a aquellas personas que tienen dificultad por adquirir unos lentes de óptica. Las personas asistentes por medio de la donación de un juguete que servirá para otras actividades benéficas se les hizo entrega de lentes de lectura según su graduación. Me parece bastante importante porque muchas veces no le damos la importancia que se merece y se comienza a deteriorar la vista más. Entonces considero que principalmente es eso, que permite evaluarnos y ver si realmente tenemos algún problema. Para las instituciones involucradas en esta actividad es importante cuidar la salud visual y así evitar otras complicaciones en la calidad de vida de las personas. Con imágenes de Miguel Castillo, Enrique Perdomo, Punto Noticias.